Si tú te metes a la casa de otra persona y esa otra persona te agrede, uno puede decir, bueno, estaba repeliendo una entrada ilegítima. Obvio, obvio, ¿sabes? Yo quiero volver sobre el punto de la morada, de la supuesta violación de morada. Porque para que haya violación de morada, y disculpa a la gente que la borramos, pero igual es ilustrativo, en el sentido de que para eso tienes que estar contra la voluntad de los dueños de casa. O sea, si hay un portón abierto, tú te metes a tratar de conversar con la gente, no hay ninguna violación de morada. ¿Cómo no? ¿Pero si no te invitaron? No, no, no. ¿Cómo no? O sea, cuando si alguien llega a asaltar, me llega a asaltar, no me viola la morada. Porque habitualmente, porque es contra la voluntad del propietario. Por eso, porque nadie me invitaron. Cuando tú entras a una... Entiendo la línea que lo divide. Porque finalmente esto es este caso, pero se puede multiplicar a tantos otros. O sea, si tú me dices que la puerta estaba abierta y llega mi vecino y no con un palo me quiere agredir, por ejemplo, y no va a ser violación de morada. Pero lo que cuenta Juan Pablo es algo distinto. No, no, vamos al hecho de que una persona... No, quitémosle los personajes en cuestión porque es... Ya, para cualquiera. ...quien era situaciones raras. Una persona que llega y entra a una casa y los dueños de casa no le permitieron entrar. ¿Qué es? Te pongo un ejemplo. Si hay una casa que tiene la reja abierta y yo abro la reja y llego y voy a golpear la puerta y mi vecino me echa y yo sigo ahí, es violación de morada. Si a pesar de eso yo voy a conversar con un vecino independiente que no comparto, que tú te metas a tener una pelea con un vecino... ¿Por qué te lo pregunto? Porque siempre en su propia trampa están los dueños de la casa y dicen no puedo entrar porque es ilegal, no me permiten, no puedo pasar la reja. Y siempre lo vemos, pues siempre dicen que incluso el dueño de casa no puede entrar. Contra la voluntad. De los vecinos, pues. Contra la voluntad de los vecinos. Tiene que expresar la voluntad de los mantes. Obvio, obvio. Es que aquí hay un punto no menor porque supone que iban saliendo unas personas y esas personas le dicen adelante, pase. Si pasa no, apos. Pero no son los dueños de casa como dice el barco. Claro, pero... Porque esto puede servir para muchas personas que tienen problemas vecinales. Es lo mismo que si hubiese estado el portón abierto, no porque venía saliendo gente y tú entras. Y ahí esta discusión se va a producir, va a pasar en tribunales. O sea, esto que estamos... Esta diferencia entre tu apreciación y una apreciación mía va a ocurrir en tribunales. Claro, porque si ya habían tratado... Imagínate tú como dueño de casa. No en este caso, en general, pero para cualquier caso. Si te llega a pasar eso, ¿qué piensas tú que es? Que llega una persona, ¿violación de morada o no? O sea, como dueño de casa yo creo que sí. Si tú le dices, ¿qué haces tú acá, sale? Sí, claro, sí, claro. Uno lo sentiría como violación de morada, no desde el momento en que yo lo rechazo, sino que desde el momento en que el tipo entra. Pero entonces, lógico. En este caso, yo creo que hay también una circunstancia. Si el tipo, por ejemplo, si el tipo entra con un regalo, ¿también lo considera una violación de morada? No, pues ahí no. Entonces, el tema se produce al momento en que tú lo echas. Ahora, aquí lo más probable es que hayan estado tocando el timbre desde afuera, ¿no es cierto? Porque tú dices que habían llegado. Esa es la versión. Si la fiesta seguía, es difícil que los hayan escuchado. Escuchado. Entonces, el momento en que salen estas personas era efectivamente la oportunidad como para ir a golpear la puerta, me imagino. Absolutamente. Me imagino. Entonces, claro, violación de morada o no, lo tendrá que definir el tribunal. Pero yo creo que hay un tema de las agresiones mutuas y de las lesiones. Me parece que si hay constatación de lesiones de los dos lados, ahí la defensa de Pamela creo que se complica. Oye, yo quiero saber algo, porque es muy importante también el tema. ¿Puede ser una parte que vaya al JP que Pulo acaba de terminando? ¿Por qué se complica o no se complica para ir cerrando las ideas y pasar la tuya? Yo creo que pasan dos cosas. Primero, el sentido de realidad te dice que si tú vas a historiar una casa, no vas a ir solamente de otra forma a conversar tan amistosamente. O sea, el sentido de realidad, el sentido común te indica que alguien que va, que no durmió nada, va a enojar. Lo segundo, el hecho de que tú estés enojado y que se produzca una riña, ¿ya? Se agrava o no se agrava en la medida de la intensidad de las lesiones. Hay lesiones leves, eso no es tan grave, pero no significa que no haya un problema importante en la convivencia y en la forma como se relacionan. Personas que además están en un condominio que tiene altos niveles de seguridad, o sea, ojalá esos niveles de seguridad hacia el exterior se repitieran hacia el interior. Hacia el interior. Y parece que no es así. Pato, ¿pero influye, por ejemplo, que esta niña haya estado en estado de ebriedad? No es niña, es adulto. Eso, bueno. Es que sería bueno la adulta. La estudiante... Esa es una versión. Esa es una versión. Según la versión, ¿verdad? Que nos entrega también cercano a Pamela Díaz. Si está en estado de ebriedad, ¿influye también en quién, en si ella generó también esta situación, en que ella actuó de una manera quizás incorrecta? Influye si la persona se encuentra en una situación de imposibilidad de defenderse. O sea, si está muerto curado de eso que ya no te podís parar y tú lo agredes, claro que hay un agravante. Y si está curado y te pega. Y si está curado y te pega. Y yo estoy sano, ¿verdad? Yo no tengo ni una gota de alcohol en mi cuerpo. No tiene ninguna alteración a su voluntad. Una persona que está curada no es causal eximente, atenuante de nada. Que una persona tenga alcohol en la sangre no le quita ni le pone cuando te pega. Es 100% responsable de sus actos. Es responsable completamente de lo que está haciendo. Ya, porque no tiene alterada su voluntad. O sea, está en esta situación que puede estar exaltada, pero está completamente lúcida. Pato, y si es que las agresiones son dispares, o sea, por ejemplo... Te pega un combo y tú me pegáis con un fierro. Claro. O de repente, ¿sabes qué? De repente... ¿Puede pasar como dices, Marcos, tú pusiste el ejemplo de esa familia del hachazo con la niña? Claro. Estaban discutiendo, creo que se estaban lanzando cosas, y llega una persona, saca un machete y le corta la mano. Ahí hay una desproporción. Hay una desproporción. Lo que pasa es que ahí estamos en el tema de la legítima defensa. El tema de la proporcionalidad tiene que ver con la legítima defensa. Si alguien me agrede a mí, yo me trato de defender y me defiendo con algo similar a aquello con que sigo atacado. Y si empecemos en el mismo ejemplo, si tú me atacas con un palo y yo te pego con un palo, ya, de vuelta, me estoy defendiendo legítimamente. En el caso contrario, como tú contabas, Martín, de esta persona que le cortan la mano con un hacha, lo que hay, derechamente, es un intento de causar un mal mayor. Y al tratar de causar un mal mayor, entras en otro escenario de él.